...santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora el Hijo del Hijo. Entonces, cuando llega el tiempo, los pentecostales no pudieron recibirlo, porque se dividieron en unitarios, primitarios, cuatritarios, toda clase de ismas, toda clase de divisiones. Y ellos se perdieron de vista en objetivos cuando empezaron a pelear entre ellos. Y un espíritu malo se apoderó de todos. Sin importar cuál tenía la doctrina correcta, estaban todos mal porque un espíritu malo los había poseído. Y todo lo que ellos tenían era pelear el uno con el otro. Ese mismo espíritu ha descendido en este tiempo. Y lo que él quiere es mantener a todos peleando unos con otros. Porque mientras estemos peleando, el diablo está sentado riéndose, y nosotros no estamos obteniendo lo que Dios prometió enviar para nosotros ahora. Y entonces, él mueve a este hombre que estaba ahí, escondido, pensando que era un gran fracaso. cuando él quiso salir. Él sabía que había sido enviado con un propósito. Cuando nació el 6 de abril del 1909, una luz entró en su cuarto. La gente vio asombrada. Nunca habían oído de algo tan grande. Y eso lo comentaron entre la gente en la montaña. Y lo guardaron en sus corazones. Y Dios salvó al bebé de morir por el frío. Y luego, él empieza a crecer en la casa de un contrabandista. gente sin religión. Y a los 7 años, una voz le habla de un árbol, en un remolino, y le dice, nunca fumes, no bebas, ni desobres tu cuerpo de ninguna manera, porque hay una obra para ti cuando seas de mayor en la vida. Esta voz vino a él cuando el mundo estaba en plena Primera Guerra Mundial, en el 1916. Los hombres estaban matándose de toda forma posible. Y si esa guerra no hubiera sido parada por el ángel del Señor, este mundo ya hubiera estado convertido en ceniza. Pero había una obra para este hombre, cuando fuera de mayor edad. Y por esa causa, la guerra fue detenida. El mundo no sabe quién la detuvo. El cáncer Guillermo dijo, yo no di ninguna orden. El primer ministro de Inglaterra dijo, yo tampoco. El presidente de Estados Unidos dijo, yo tampoco di órdenes. ¿Quién paró la guerra? Nadie sabe. Pero nosotros sabemos. Que fue el ángel del Señor que la pagó. Porque había una obra para ese niño. Que tenía que hacer cuando fuera de mayor edad. Yo no había traído a este mundo con un propósito. Y él no podía evadir el propósito. Y Dios cuando lo trae a usted con un propósito, usted no puede evadirlo. Usted puede huir, pero nunca jamás podrá desprenderse de él. Y él quiso evadirlo. Porque no era fácil mantenerse en el propósito. Porque mientras todos tomaban y todos pensaban que eran grandes personas, que se hacían hombres tomando. Él no podía tomar. Su padre decía, estoy criando un afeminado. Él no toma. Él es diferente a la familia. ¿Y quién de nosotros quiere ser diferente a la familia? ¿Quién quiere ser la oveja negra? Así que le dijo, no, deme la botella. Hice el alpinó para tomar. Y allí aparece ese ángel con un remolino. Tuvo que tirar la botella y salir huyendo. Escuchando las burlas de su propio padre. Luego, como todo jovencito, adolescente, le gustaba una muchacha. Y él le llevaba los cuadernos. Cuando iba a la escuela, cuando regresaba. Y se sentía feliz porque podía llevarle los cuadernos a ella. Y entonces un día, dice, logró una cita. Junto con otro muchacho y otra muchachita a un picnic. Y se van. Y dice, y está ahí en un autito fuera, ¿cierto? O por té. Dice, con esas pisaderas grandes. Y mientras prepararon unos sándwiches, él ve a su palomita, dice, sentada ahí en la pisadera y fumando un cigarrillo. ¡Ay, qué terrible! ¿Qué cosa más malvada para él? Una mujer fumando. Dice, el demonio más aborrecido por el Espíritu Santo es el demonio de fumar. Dice, el Espíritu Santo condena a todos los otros demonios, pero a ese, dice, lo condena de una manera más terrible. Lo aborrece. Dice, mire de lo que nos libró el Señor. ¡Ay, amén! ¡Ay, amén! ¡Ay, amén! ¡Ay, ¡Ay, amén! ¡Cuándo están en el demonio más aborrecido por el Espíritu Santo! ¡Amén! Dios lo libró a él. ¡Amén! Cuando él la ve, y ella le dice, ¡un cigarrillo, mire! No, dice, yo no fumo. ¡Ay, dice, ¿eres afeminado? Afeminado. No, dice, no, cámbelo. Dice, me lo voy a poner a la boca y otra vez, ese ruido y ese revolín aparece. Tuve que tirar el cigarrillo y salir corriendo mientras retumbaban las risas de mi amigo y de ellas, las señoritas. Dice un hombre que no encajaba a ningún lado. Y él iba creciendo con todos esos complejos y a veces pensamos, ¿por qué yo era tan acomplejado? ¿Por qué no pegaba a uno en el baile? Y jugar a la pelota ni para la tercera se veía. ¿Por qué no encajé en el mundo? Es que Dios tenía un propósito. Usted y yo sabíamos, pero él estaba trabajando en nosotros. Y ahora entendemos el porqué de nuestra vida tan rara. ¿Por qué no queríamos nosotros? Nosotros queríamos ser los gran malvados como el niño quería ser el gran malvado mil. El más malo, el más terrible. Dice, cuando los muchachos en la escuela me ven cargando, me ven cargando los libros a la jovencita y él era era de Kentucky y los otros eran de Indiana. Es como este Kentucky ya no viene a quitarlo a las mujeres. Es como cuando viene alguien de otro país acá y las muchachas están todas embobadas detrás de él y los de acá dicen, pero ¿qué crees que viene quitando a las mujeres acá? y le apagan el micrófono. Amén. Y le hacen la vida imposible, ¿ves? Yo les digo, a mí los barrios y le echan el ojo a las chicas y después se casan y se van. Y yo, ¿qué tienen estos trances? Entonces, esto no es nuevo. Así que allá vienen los muchachos y dicen, vamos a darle una lección a este Kentucky y a la salida de la escuela lo agarran entre todos cinco y le dan una patiadura y lo dejan mirando y lo dicen todo magullado, todo volteado y el señor se levanta sale corriendo y se va a la casa. y se va a buscar su rifle le pone seis balas y va corriendo al camino mientras los otros venían dice, cuando los ve venir riéndose, ¿cómo le dimos a ese Kentuckyano? ¿cómo le dimos? Y me aparezco en el camino dice, con el rifle en la mano apuntándolo le digo, ¿quién quiere morir primero? Yo quería ser el gran malvado terrible, ¿quién quiere morir primero? Y empieza a chillar y no sabía qué hacer y a llorar y le apretó el disparador dice y la bala no sale paso la otra y le apunto y no sale y la otra no sale ni una ni una bala salió y a esa altura ya cuando metió la última bala los otros iban lejos corriendo a perderse y se estaba tan enojado tomé las balas se las puse de nuevo al rifle y apreté dice el disparador y cada bala salió y se solo fue la gracia de Dios que me cuidó de no convertirme en un asesino porque Dios estaba cuidando el vaso para que la gente le creyera porque tenía un mensaje que traernos porque había alguien esperando en este tiempo alguien que necesita la fe para recibir a mi hijo del hombre y así creció Dios cuidando el vaso así como cuidó a Moisés allá en el desierto donde él no se imaginaba Dios estaba cuidando y este muchacho con esa vida tan rara creció así luego una gitana no, hermano ven, ven, ven muchacho ah, sí qué deseas una Coca-Cola no quiero decirte que quiero decirte algo hay una luz que te sirve otro día otro día iba a trabajar iba en el bus sentado o parado no sé y una mujer está allí allí y me dice joven quiero decirle algo sí señora hay una luz que te sirve yo veo una luz detrás de ti y te puedo decir algo más te puedo decir cuándo naciste amén dice ¿cómo? te puedo decir cuándo naciste tú naciste el 6 de abril del 1909 ¿cómo sabe eso? dice a ver dígale a este hombre que está acá ¿cuándo nació? no, a ese no puedo pero a ti sí porque hay una luz que te sirve y ese día dice hubo una alineación planetaria amén y cuando esa alineación planetaria sucede justo en el tiempo también en que nació Jesús allá en Belén amén en conmemoración de ese gran don que Dios envió a la Tierra cuando los planetas se vuelven a alinear dice Dios también enviando a la Tierra amén amén y tú naciste ese día por eso esa luz entró a tu patria y empieza ese día también amén 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 y este hombre de esa vida tan rara lejos de Dios pero luego él se entrega al Señor amén y cuando él se entrega haya compañerismo entre los bautistas y él comienza a predicar y Dios lo empieza a usar amén ya tiene mayor edad está un poco más grande que el niño de 7 años amén y mientras hace una campaña evangelística de mucho éxito porque más de 500 personas se entregaron al Señor y fue al río Ohio a bautizarlo ese mes de junio del 33 y mientras estaba bautizando cuando la persona número 17 en la fila entra para ser bautizada y el Señor se prepara y el día había una muchacha dice que andaba en traje de baño en una canoa y él le dijo señorita ¿por qué no se va más lejos? porque acá vamos a hacer bautismo un acto sagrado no es bueno que usted esté en estas condiciones aquí entre nosotros y ella le dijo usted no tiene que meterse conmigo yo hago lo que quiera amén y si cuando estaba bautizando a esta persona número 17 de repente dice aparece una estrella en el cielo y baja con una columna de fuego y se para ahí frente donde ellos están y una voz salió de la columna de fuego y así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera avenida tú eres enviado a precursar la segunda avenida y luego la luz desapareció esa muchacha dice se trastornó ella quedó dice tuvieron que llevarla al psiquiátrico porque usted debe aprender a respetar no importa quien usted sea tiene que aprender a respetar las cosas de Dios y luego ese mismo mes dice él entró un día domingo por la mañana en una serie de visiones donde Dios demostró el deber del mundo desde ese día desde ese día hasta la avenida del Señor y dice siete visiones mayores me fueron dadas ese día que mostraban cómo el mundo avanzaría en lo político y en la ciencia y en la moral y llegaría el tiempo la última visión donde la cabeza de las naciones del tiempo del fin Estados Unidos de América sería destruida y vía la nación dice destruida llena de cráteres llena de humo completamente destruidos pero antes de eso antes de eso el mundo de a poco iría avanzando hacia la destrucción de toda clase de sistemas dice el Señor le mostró a Mussolini el dictador de Italia y se invadiendo Etiopía en África y como esta nación caía y se caía bajo los pies de él pero él tendría un fin misterioso perdón un fin ominoso y luego dice me mostró a Hitler Alemania el nazismo y como el nazismo dice se levantaba y dominaba toda esa nación y luego me mostró el comunismo y el comunismo dice dominando a Rusia y una voz me decía vigila al rey del norte vigila al rey del norte y luego dice el comunismo se tragó al nazismo y al fascismo y del ámbito de la política dice luego la misión se trasladó a la ciencia y como después de la guerra la ciencia se aumentaría y llegaría a tal grado dice de crear un automóvil que no necesitaba un chofer que era guiado por alguna clase de control remoto dice porque había el auto por unas carreteras espléndidas y los que iban adentro iban uno para la vuelta hacia atrás y el otro hacia adelante y una mesa al medio iban jugando como a las damas mientras el auto era conducido y a toda velocidad por esa carretera sin que nadie lo manejara y dice después de eso viene la condición moral de la mujer decayendo siendo destruido todo el sistema moral siendo destruido y llegó la mujer dice la condición de estar casi completamente desnuda y tenía solo un vestido transparente dice que estaba oscurecido en los lugares íntimos dice mostrando la condición de la mujer y como luego dice ellos elegirían a una mujer dice como la presidencia de Estados Unidos y se le dio una mujer hermosa pero de corazón cruel levantarse en la nación y en mi corazón dice algo me dijo esa es la iglesia católica romana tomando control de la nación de Estados Unidos y luego dice la séptima visión el fin de Estados Unidos y toda la historia desde ese tiempo hasta acá se ha ido desarrollando exactamente igual como fue vista entonces él empezó a predicar él empezó a golpear todas esas cosas ahora tenía un mensaje que estaba basado en unas visiones por esa causa usted puede ver un mensaje golpeando como la moralidad de la mujer debe volver a como es en la palabra de Dios como los hombres debemos volver a la moralidad de la palabra de Dios y él empieza a predicar sobre todo esto y él empieza sin esperarlo sin proponerse él llega a Michacuaca y allí hay una convención pentecostal y él siendo un bautista nunca había estado en los pentecostales él dice todo lo que sabía de los pentecostales es que eran desordenados es que eran gente que daba vueltas por el piso y echaba espuma por la boca que era lo más vil de la sociedad dice pero cuando vi todos esos automóviles con placas dice de distintas partes de la nación y luego dice hoy tenían deteneritos solo Jesús solo Jesús solo Jesús solo Jesús dice la curiosidad me llevó y fui y entré y cuando entré dice me pregunta ¿quién eres? William Rankin evangelista de Jeffersonville ¿cuántos años? ¿sí? 24, 25 años y ahí se sienta a escucharlo y cuando anuncian al predicador pasa un anciano de color le queda un poquito de pelo alrededor de la cabeza nada más y sube dice y él lo mira oh dice no tendrán predicadores jóvenes acá ponen ese pobre anciano y el anciano empieza a predicar y toma su escritura y luego dice se va allá atrás antes que el mundo fuera creado y no empieza a hablar de la creación y luego viene por el arcoíde horizontal y después entra al principio y entra al génesis y luego está y se lo toma algo y empieza a saltar y a glorificar ir de un lado a otro y predica dos horas y luego se va dice acá no hay lugar suficiente para que yo predique cuando él subió dice lo compadecía al hombre pero cuando él se bajó me compadecía a mí mismo así que esa noche dice me fui a dormir y como no tenía plata para pagar hotel ni nada dice me dormí ahí en el maizal y puse los pantalones bajo la almohada para que se plancharan y al otro día dice me puse esos pantalones y una camisa de jugador de gol pantalones rayados y me fui al culto cuando estoy allí dice de repente dicen anoche nos predicó el ministro más anciano que hay acá y hoy nos va a predicar el más joven que pase William Franklin de Jeffersonville dice cuando lo nombra y él se mira la ropa se hundió en el asiento y siguen diciendo que pase William Franklin que pase alguien lo conoce alguien sabe donde está dice el lado tenía un negrito y me pregunta conoce a William Franklin sí cuando andás decime que pase que lo estás llamando no es que soy yo bueno pero pasa no mira la ropa acá en el hotel no te preocupes dice acá nadie viene a mirarte la ropa pasa adelante dice yo me escondía más y él se para y dice aquí está aquí está aquí está William Franklin dice pasé y las ovejas me ardían toda la cara ardiendo llego ahí adelante y si jamás había tenido un micrófono y ahí me paro detrás del micrófono y digo el hombre rico el hombre rico dice estaba en el infierno y allí clamó y cuando él clamó allí no estaba mamá tampoco estaba mamá no había nadie que pudiera ayudarlo y él clamó y si de repente algo me tomó y no sé qué pasó dos horas después me encuentro que estoy afuera y rodeado de hermanos predicadores diciéndome quiero que vayas una semana a mi iglesia para mí quiero que vayas 15 días a la mía quiero que vayas 20 días a la mía quiero que vayas 5 días a la mía en un rato dice tenía invitaciones para un año completo dice me fui a la casa cantando feliz nunca había estado tan feliz en mi vida y llego a casa le di cuenta a mi esposa y ella me dice mi amor yo te apoyo en todo yo voy contigo y se voy a donde mamá y mamá me dice hijo yo estaré orando por ti y luego me voy donde mi suegra a contarle y me dice ni lo sueñes ni se te ocurra llevar a mi hija donde esa clase de gente esa es la basura y se ve que la suegra pesaba mucho en la casa por eso no deje que su suegra pesen tanto el matrimonio es de a tres es usted su esposa y Dios Dios no es la suegra amén amén que no es un aviso entonces él vuelve a casa disculpen soy yo vuelve a casa y dice bueno nos vamos ¿qué vamos a hacer? nos van a estar de acuerdo bueno y la esposa terminó apoyando a la mamá también es que a veces los argumentos son tan pesantes pero con ese argumento no tengamos ningún niño más porque desde ¿qué nos vamos a evitar? así es la vida es muy difícil claro no piensen que 50 años atrás cuando éramos niños nosotros es la más difícil así es amén 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 y éramos aquí éramos ¿cómo? éramos acá amén amén bueno ese es una otra predicación así que mamá cierto dice no se queda él sigue normal su predicación todo todo va bien y parece que cuando usted hace la cosa mal parece que no va a tener ninguna consecuencia por un tiempo pero luego tiene una visión y en la visión está en medio de la ciudad en la calle en una de las calles principales y en la visión ve una inundación y un ángel que baja con una regla de venir y mide ocho metros y él cuenta la visión y los hermanos antiguos de la iglesia le dicen en Viri estás equivocado nunca jamás desde que conocemos el agua subiría tanto en el año tanto cuando hubo la inundación que subió no sé si un metro pero ocho y él decía pero el señor le mostró ocho eran ocho metros y pasan los días y luego viene el temporal la lluvia empieza a caer a caer a caer se llena cierto allá ¿cómo se llama? la represa se llena allá se llena el río se llena todos los ríos se llenan y la represa se rompe y el agua viene bajando inunda la ciudad todo el mundo en emergencia todos corriendo llevaba a otros salvándose y él empieza a darse cuenta que Dios está lejos de él que no hay respuestas y sabe que él cometió un error él sabe que tenía que ir y no fue y luego entonces él empieza a ayudar saca su bote y empieza a ayudar a la gente la mujer dice mi niña se ha quedado un niño en la casa vuelve allá el agua ya estaba en el segundo piso y él ata el bote ahí al porche y se mete adentro recorre todo buscando y no hay niño vuelve a su bote y cuando está subiendo dice el agua se lleva a la casa y él alcanza a subir lo desata y luego tira la cuerda del motorcito para que arranque y no arranca la vuelve a tirar y no arranca la vuelve a tirar y no arranca y se iba acercando a la cascada dice era mi fin y allí en el bote me arrodillé y le dije señor perdóname yo tenía que haber ido yo sé que eras tú enviándome pero yo no fui yo le presté atención a mi suegue señor perdóname si tú me sacas de aquí yo predicaré el evangelio donde tú quieras enviarme dice después de haber hecho su confesión de haber pedido perdón y haberle prometido a Dios lo que él haría él jala la cuerda y el motor lo arranca y sale a la orilla para encontrarse con el cuadro más terrible que un predicador pudiera encontrarse su esposa enferma no la puede encontrar así es la busca de un lado a otro cuando la encuentra a los dos o tres días o más porque él quedó en una isla ahí dos días cuando la encuentra ella está muriendo de una mujer joven que le ha dado a luz un varoncito y una niña y ella está muriendo allí la tuberculosis la había atrapado y la muerte está sobre ella y no importa cuánto él clama y cuánto ora el señor se la lleva y luego van a la funeraria y allí y al otro día vuelve a ver a su hija y la misma enfermedad que estaba en ella y el doctor le dice no hay esperanza y si esa enfermedad la ha tomado ya no podemos hacer nada y él va a orar va a clamar y cuando lo hace dice como una cortina negra cae delante de él y Dios no escucha su oración y no importa cuánto llore y clama la niña se va y ella es enterrada junto con su madre y él queda en esa condición tan terrible deprimido él busca consuelo en la más terrible que uno pudiera buscar consuelo y que a veces pensamos como un hombre lleno del Espíritu Santo puede llegar a eso y que quizás lo decimos porque nunca hemos estado por eso trincón y él buscó consuelo en la muerte él quiso quitarse la vida era tanto su dolor y su tristeza pero Dios nunca le permitió eso y se tomó su arma y se la puso en la sien para dispararse y apretó y apretó y apretó el disparador y nunca pudo la barra salir y se tiró el arma al piso y las dos barras salieron y dice Dios me impidió quitarme la vida y luego se va y como él trabajaba en los cables cuidando las líneas de electricidad él subió a un poste y dice se sacó el guante y tomó el cable y luego se encontró allá abajo en el suelo pero no pudo morir se va a su casa se acuesta dice y de repente se encuentra en otro lugar entra por un lugar y ve una carreta que tenía una rueda rota y a una señorita firmada en ella y él dice buenos días señorita y ella le dice buenos días papá yo no puedo ser su papá si somos de la misma edad entonces el papá dice es que tú no sabes dónde estás esto de lo que tú predicaste es que era el cielo yo soy su hija la pequeña que cerraste esa soy yo y estoy aquí dice esperando a mi hermano y mamá está allí dice en aquella casa que ves allá ahí está esperando dice cuando sale de aquel sueño estaba aliviado tranquilo Dios sabe cómo hacer eso que nosotros no sabemos Dios sabe cómo consolar nuestro corazón cómo sacarnos la depresión la tristeza el desánimo sabe por qué porque él es el consolador él sabe hacerlo un día estaba yo en un funeral es un hermano que no se congrega con nosotros hace muchos años pero él tenía tres hijas y una ya estaba en su veinticinco veinticuatro veinticinco y se murió ya tenía lupus y un día se le compensó y bueno murió estaban ellos muy terriblemente afectados y entonces en medio de tanta tristeza él esclavaba al señor y el señor le dijo yo voy a enviar a alguien para que te ayude 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 llego allá de madrugada y lo encuentro a él y empezamos a conversar yo no sabía que Dios me había enviado allá yo simplemente fui sentí de ir pero él si sabía que Dios me había llevado allá empezamos a conversar y le empecé a hablarme de las palabras y le empecé a hablarme de la esperanza que hay en el hijo y eso sacó la tristeza de él sacó todo toda su depresión y aceptó todo lo que había pasado yo no sabía pero un año después en otro funeral él me cuenta y me dice yo sé quién es y entonces uno dice cómo Dios trabaja a veces tan simple tan abogado como Dios se esconde donde a veces nosotros no podemos ver este muchacho este joven predicador con esa tremenda comisión él vuelve pero dice la unción de Dios no regresó hasta varios años después que terrible es predicar y no sentir la unción y ver cómo el Espíritu Santo obra en la gente y que los enfermos se sanan que gente recibe el Espíritu Santo que gente es liberada de toda clase de demonios y usted no siente en unción pero Dios igual no hace porque tiene un compromiso con su palabra y mira dice cuatro años no se tira unción después de esta mente ella comenzó a regresar y de nuevo estos sentidos tan raros hasta que llega ese tiempo ese año del 46 después de la guerra y dice entonces iba de regreso a casa y siento dice en el árbol de nuevo eso que se está estremeciendo dice y algo me toma y casi me tira al suelo dice y entro a casa y mi esposa me dice ¿qué te pasa? dice esposa yo me voy y dice voy a buscar al Señor y no voy a regresar hasta tener una respuesta había una crisis de ministro y él iba a una conferencia con Dios él iba a ir a esperar al Señor hasta que él no bajara no viniera a hablar con él él no iba a regresar y cuando usted está determinado cuando usted está dispuesto a ir y no solo a ir sino a lo que él le diga usted lo va a hacer Dios siempre vendrá a conversar y él se fue a esa cueva y empezó a hablar y dice me arrodillé y derramé mi alma delante de él revisé mi vida dice cada piedrita que encontré en el camino la puse y la confesé cuando hubiera terminado todo me levanté y me senté y mientras estaba sentado de repente veo una luz que empieza a entrar y se me atemoricé pensé alguien andaba ahí pero en ese lugar no andaba nadie y de la luz dice empieza a aparecer una persona y luego la veo dice desde es morena del pelo hasta los hombros y una mirada dice tan especial y me dice no temas yo soy enviado de la presencia del viejo doctor para explicarte el porqué de tu vida tan mal y si tú has sido enviado para llevar un don de sanidad a la gente si eres sincero y logras que la gente te crea nada será obstáculo a tu oración ni siquiera el cáncer y si continúas siendo sincera llegarás a conocer el secreto de los corazones de la vida y muchas cosas más esas muchas cosas más queremos saber amén y muchas otras cosas más les gustó le tomaran la mano a la gente y verás en ella que acontecen cosas cambios y sabrás que enfermedad tiene y cuando veas eso entonces reprendes esa enfermedad y esa persona se irá sana amén dice luego llegará el tiempo en que la segunda señal vendrá tú conocerás los secretos de la gente si no te creerá la primera te creerá la segunda ahora piensa usted que Dios estaba entreteniendo no no él quería captar nuestra atención amén porque tenía algo que decirnos amén él sabía que había una crisis él sabía que no había fe y el hijo del hombre estaba para venir ¿quién lo iba a recibir si nadie tenía fe y cuando no hay algo como la viuda sin nada no tenía nada amén ¿y cómo solucionaron el problema? ella se acordó del liceo y el liceo el liceo le dijo ¿qué tienes? no tengo nada ah sí tengo unas gotas de aceite entonces corre junta todas las botellas que más puedas porque el Señor va a multiplicar el aceite ¿cuánta fe tiene? quizá tan chiquitito como un grano de mostaza pero tenía un hermano que dio un grano de mostaza ahí lo tenía tan chiquitito un grano de mostaza si es tan solo eso lo que tiene él lo multiplicará y él multiplicó el aceite y llenó todas las botellas y luego cesó ahora anda vende todo paga las deudas y con el resto que te queda vive él soluciona cualquiera sea la pregunta él soluciona el problema y la pregunta era cuando el Hijo del Hombre viniera ¿hay a la fe en la Tierra? ¿no? 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 Si había fe para qué la pregunta si hay algo no hay preguntas pero cuando no hay está la pregunta pero si está la pregunta ¿hallará fe en la Tierra? pero él tiene poder para crear fe él entonces crearía la fe ¿y cómo viene la fe? por el oír la fe viene por el oír y por la palabra pero ¿quién se quiere quedar a escuchar si está enfermo? si está oprimido por el diablo si está cautivado con cadenas de toda clase de pecado entonces antes de hablarle antes de que la palabra baje él envía un ministerio para sanarle su enfermedad para echar fuera a los demonios para decirle que tu Dios vive y reina y eres más poderoso que los diablos que te atan por eso el mensajero no vino primero con el mensaje sino con un don de sanidad y vos si tú ves a tu hermano que está muerto de hambre y le dices el Señor te bendiga así que tu camino dice no primero dale de comer sacia su hambre y después predícale mire como dijo el profeta ni siquiera se pueden hacer negocios en ayunas no primero una cena primero un desayuno y cuando está cierto guatita llena corazón contento entonces empiezan a negociar así que el Señor no puede predicarle y darle fe en las condiciones de enfermedad de postración atado por los demonios Él entonces dio un mensaje de sanidad Jesús nos vino diciendo el que no come la carne del Hijo del Hombre no tiene vida eterna no Él vino sanando a los enfermos liberando a los oprimidos por el diablo libertando a la gente dice para que lo hizo quiero que lo daba con eso dice cuántos son prestadores acá nadie es pescador hay un pescador nada más bueno pescador de los de los originales esos que el anzuelo le pone carnada ¿cierto? porque hay pescadores ahora que tiran meses sin nada y y lo agarran de donde sea pero estos pescadores ellos saben que el pez jamás se tragaría el anzuelo entonces lo esconden dentro de una carnada ¿sí? y el pez no va a comerse el anzuelo él va a comerse la carnada y la carnada tiene que ser de algo que le agrada a él ¿a quién de nosotros no nos agrada estar salos? ¿a quién de nosotros no nos agrada ser libres? así que él envolvió el anzuelo de la palabra con el cual está atrapando los peces de Dios él lo envolvió en la carnada de sanidad divina en la carnada de liberación y él defiende y la tía y usted ve la carnada y dice acá hay alguien que me puede sanar aquí hay alguien que me puede liberar y toma eso pero usted no sabe que adentro de eso va la palabra que lo atrapa y una vez atrapado y usted dice quiero escuchar más de esa palabra así que el ministerio de sanidad tenía un propósito no era para siempre no era el objetivo final era simplemente un medio para poder encontrar los peces de Dios y traerlos a un ambiente como está aquí esta mañana donde pueda oír la palabra y su fe se pueda elevar y usted pueda recibir la más grande bendición de la revelación del Hijo de Dios ese ministerio recorrió la tierra siete veces le dio vuelta toda la tierra llevando sanidad y llevando liberación ¿por qué? porque el ministerio del Hijo del Hombre es para todos pueblos tribus raza lengua y nación y entonces el último llamado él nos está llamando a que rendemos las puertas que nos pongamos a puertas y entonces este ministerio fíjese repulsará la segunda venida será el que irá adelante para que la fe sea creada y usted pueda recibir al prepulsado entonces siempre detrás de un ministerio de sanidad viene un mensaje y ese mensaje es el que realmente cambia nuestras vidas nos prepara para irnos al lugar del cual nosotros nos sentimos y cuando eso ha venido el Hijo del Hombre ha bajado y nos preguntamos ¿y dónde está? ¿dónde está el Hijo del Hombre? porque en nuestra mente en nuestro concepto denominacional estamos buscando a un hombre a un hombre pero el Hijo del Hombre se reveló en un hombre fue revelado en un hombre el hombre no era el Hijo del Hombre pero en ese hombre estaba el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre en la Palabra porque la promesa para nosotros era la plenitud de la Palabra ¿quién lo iba a recibir? si primero no veían a un Dios poderoso por eso pudo decir de las miles y miles de visiones que Dios me ha dado ¿quién puede probar que una de ellas no se cumplió? de los miles de personas que han sido sanadas ¿quién puede probar que alguna de ellas no fue sanada? Dios lo hizo con un propósito porque había un mensaje que venía detrás de eso un mensaje que elevaría nuestra fe para hacerle frente al reto de esta hora porque sin fe nunca podremos vencer la Palabra ha sido revelada entonces cuando el Hijo del Hombre viniera ¿le hará fe en la tierra? el mismo tuvo que crear fe todos esos milagros todas esas sanidades todo eso que aconteció tenía un solo propósito crear fe en la tierra para recibirlo a Él cuando Él ha venido y se ha revelado ¿dónde pasó eso? esto lo pasó en algún rincón fue a la vista de todo el mundo el Hijo del Hombre escondido en un hombre con su espalda vuelta hacia la audiencia y decirle exactamente lo que estaban pensando y lo que estaban haciendo como el Hijo del Hombre fue revelado en los días de Abraham antes que Sodoma fuera quemada antes que el Hijo viniera Él se reveló discerniendo los pensamientos del corazón de Sara como el tipo de lo que haría en el último tiempo y por qué la gente creería eso porque antes de eso esa misma gente que estaban atadas por toda clase de demonios y toda clase de enfermedades habían sido liberados eso los puso en condición de oír y si usted está aquí algo sucedió en su vida Dios hizo algo con usted para traerlo y sentarlo para que oiga pero en los que no hizo nada es más difícil aunque sería más glorioso y nos encontramos ahora en este momento ¿qué queda para nosotros? después del Hijo del Hombre ¿qué queda para nosotros? ¿qué es lo que nosotros esperamos en este momento? ¿sí? porque Él nos dijo muy bien leo alguna última escritura y nos vamos es en Mateo 24 Mateo 24 es muy conocida el versículo 22 y si aquellos días no fueran acortados nadie sería santo estos días estos días porque estos días son los que están arrastrando a los creyentes afuera si aquellos días no fueran acortados nadie sería santo más por causa de los escogidos eso significa que es en el tiempo cuando los escogidos todavía están aquí en la tierra estos días acortados no es después que se vayan sino por causa de los escogidos estos días serían acortados entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allá está ¿qué es el Cristo? el ungido el ungido el hombre que tiene la revelación de todo que es el único nos dicen acá está en Perú todos corren allá a oír al ungido luego dicen no, no el ungido está en Trinidad todos a Trinidad y entonces no está allá en África o está en Nueva York todos ¿qué está diciendo el ungido? pero el ungido es sacado y todo se desparraba usted no tiene que andar peleando porque si es de Dios nada podrá destruirlo pero lo que no es de Dios solo se deshace la influencia se pierde porque es antiespiritual porque no es el tiempo de el ungido acá o el ungido allá ya Dios ha manifestado el ungido y esa manifestación ha sido sellada ha sido testada ¿con qué fue testada? con la muerte del ungido porque cuando el ungido murió su mensaje fue sellado este mensaje es verdadero porque este ungido murió en esa fe hay muchos ungidos que después de al cabo del tiempo cambian de doctrina cambian de opiniones pero tenemos un ungido que dijo yo desde el principio he predicado que Dios es uno desde el principio he predicado que usted debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados desde el principio yo he enseñado esto y enseñado esto y aquello y los sellos dicen vinieron a sellar que eso era correcto no hubo nada que cambiar amén entonces usted no tiene que ir muy lejos para encontrar el ungido ¿por qué? mire como dice este Mateo dice si le dicen que está aquí no o allá dicen no lo crean porque se levantarán falsos cristos no falsos jesús falsos cristos pero la gente está esperando un jesús pero nadie se acaba de decir yo soy jesús dice yo soy el precursor yo soy aquel de quien habló el hermano grana me miren esta cita donde dice que después de él vendrá un profeta ese soy yo pero acá dice que se levantarán profetas y falsos cristos y harán grandes señales esta es una cosa terrible cuando dice el rugido de los últimos días con el Espíritu Santo y harán grandes señales de tal forma que engañarían a los elegidos si fuera posible y si este hermano tiene el Espíritu Santo quiero decirle Bini Hidrahan también tenía el Espíritu Santo y hacían grandes señales y prodigios pero su enseñanza pero hubo uno que hizo grandes señales y prodigios y milagros para decirle este no es el lugar de ustedes salgan de todas las milagros así que si os dijeron mirad están en el desierto y dicen no salgáis o mirad están en los aposentos no lo creáis ¿dónde están? porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo Amén Amén ¿qué es el relámpago? ¿alguien ha visto un relámpago? Amén el relámpago es luz el relámpago es luz y la luz es la palabra Amén la luz es el mensaje de la hora y el mensaje de la hora ha rodeado toda la tierra donde el mensaje está ahí está el Hijo del Hombre no tiene que ir a tal determinado lugar no tiene que ir a otro lugar quédese donde está mantenga su fe en esta palabra aquí Dios le bendecirá Amén Amén no importa lo que digan otros y que corran de un lado a otro a buscar revelaciones la revelación está aquí en el mensaje de la hora la fe del rapto está en estos mensajes y mientras ellos estén siendo metidos sobre nosotros usted tiene la oportunidad de recibir fe del rapto Amén 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 Recuerde el problema es que la gente está buscando de acuerdo un concepto denominacional en sus mentes ellos esperan a un Jesús de carne y hueso alguien que parezca amoroso y bondadoso que parezca tener la respuesta a todas las cosas la gente busca uno de carne y hueso y entonces el enemigo se nos ofrece este es pero recuerde esto este mensaje no regresaría a la fe de los padres Amén Amén no dice que no regresaría a los días de Jesús nos dice a los días de los padres Amén la iglesia primitiva Amén la iglesia de Pentecostés Amén la iglesia de Pentecostés tenía Jesús en ella Amén ¿sí? Amén pero ¿cómo estaba Jesús en ella? ¿era el hombre de la túnica y del caballo larga y la mano larga en la iglesia primitiva? Espíritu Santo recuerde la iglesia primitiva nació el día de Pentecostés Amén en los días de Jesús la iglesia era una profecía Amén sobre esta piedra edificaré mi iglesia Amén no dijo sobre esa piedra está edificada edificaré Amén la iglesia era una profecía el día de Pentecostés la iglesia vino a ser una realidad Amén y Jesús estaba en ella Amén pero no en un cuerpo de carne y sangre Amén era la plenitud del Espíritu Amén era la plenitud de la palabra Amén en ese cuerpo de creyentes Amén Jesús estaba en la iglesia primitiva Amén cuando Pablo la perseguía él nunca vio a un Jesús para perseguir él vio a hombres y mujeres comunes corrientes Amén quien lo azotaba y lo hacía hablar de mal y todo pero cuando se encontró con esa columna de fuego en el camino a Damasco Amén dijo ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús Amén Él estaba en esa columna de fuego Amén Él estaba en el corazón de los creyentes Amén Amén Aleluya y eso fue prometido regresar en este tiempo Amén para eso viene este profeta para traer de regreso eso Amén esa columna de fuego que viene y que cambia nuestros corazones Amén el Jesucristo el mismo de ayer Amén siempre está mirando siempre está mirando sus majezas siempre está mirando los malos pensamientos que vienen Amén pero recuerde los malos pensamientos que vienen no son suyos Amén eso no es usted Amén no, no eso son como los hotes revoloteando allá arriba Amén y usted no puede impedir que revoloteen pero sí puede impedir que se paren en su cabeza Amén Dios puede expulsarnos afuera Amén y permitirle al amoroso Jesús en la palabra revelar Amén que tome el lugar en su corazón Amén el Hijo del Hijo llenando su alma Amén creando cada día una firma alma Amén hasta que un día quizá un amigo por la mañana al llegar al culto se sienta tan limpiano se sienta tan diferente Amén y usted sienta algo rodeándole Amén como la madre cuando va a dar a luz que no importa qué tan terrible de mal que no era pero algo dulce está rodeándola Amén uno de estos días esa dulzura estará solo y ahora mismo podemos sentirla que está solo Amén 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 esa teofanía tratando de tomar lugar Amén Amén uno de estos días eso entrará tomará la plenitud de su vida y este cuerpo viejo será cambiado Amén 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 y usted verá que en cada silla en cada lugar habrán unas personas que se parece que lo conozco Amén Amén Estos cultos todos estos días los recordaremos y vemos cómo vivió el Señor pormigo ese día Amén como me costó entenderlo pero al final lo entendí Amén 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 el futuro ya se ha quemado pero lo que está dentro de estos ríos no podrá ser quemado Amén el que va caminando en México Amén Amén del poder del poder que sanó que liberó Amén para que pudiéramos creer Amén como Él lidió con aquella generación Amén para que el mensaje encontrara cabida y Él sigue lidiando con nosotros Amén aún en este vivo mensaje para que este mensaje encuentre cabida Amén y usted bienaventurado una bienaventurada Amén porque creí Amén Muchos nunca vieron eso Amén Apenas un trozo de película de 40 minutos es todo lo que vimos de ese misterio Amén pero bienaventurados los que lo vieron y creyeron Amén Amén Gracias A la mano 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 Amén 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 Oh la visión tuya se le da por el corazón Amén Gracias Bendito y grabado y sea tu nombre Amén Gracias Si hay alguno que no te conoce en esta mañana Si hay alguno que ha dudado que esto sea real y que sea verdadero Permite que toda incredulidad sea quitada Amén Que pueda decir como Pedro Señor aumentame la fe Amén Permíteme oír cada día más y más hasta que mi fe esté rebosando toda que rebosando mi fe esté elevada tan grasa que no importa que caiga en mil y el que caiga en mil a la siguiente yo sé que a mí no me toca Amén 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 Oh Padre de la ver creído que no está en el camino de pecadores y en sillas de encarnecedores sino que en tu mensaje y en tu palabra está nuestra delicia Amén Amén y en él meditamos de día y de noche Amén cuando vamos de camino y cuando trabajamos y en la cocina y en la escuela y en el viaje estamos meditando en esta palabra Amén Amén Oh gracias Señor Amén bendice cada hermano y el padre Amén Amén Aguéntale la fe a cada uno de ellos Amén Amén que tú nos has dado lo mejor que tenías en el cielo Amén la plenitud de tu palabra para ser la plenitud de la victoria Amén que tú nos has dado todo el Señor Amén no nos has escondido nada todo lo has revelado Amén será que la victoria sea total Señor Amén 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 que cada uno de los que están aquí Amén Amén que Dios sea en una boda de fuego que vaya incendiando sus hogares Amén que vaya incendiando a lo que les rodea que Dios pueda ver en ellos a Jesucristo Amén con simplicidad con silencio Amén 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 San al enfermo si ha quedado alguno enfermo que pueda mirar al Calvario como aquellos miraron a la serpiente de bronce y vinieron que pueda mirar a Jesús en el Calvario y vivir en esta mañana que pueda mirar y quizá ver toda enfermedad fue destruida todo demonio fue misericordia que salió fuera todos nuestros pecados fueron perdonados todos nuestros pecados fueron perdonados oh gracias gracias bendice a tu cuerpo gracias gracias bendice a mi hermano que hayan operado gracias gracias Señor Padre bendice de grande bendito que han operado a cada uno de los que han venido conmigo que bendición sea con ellos bendice la iglesia aquí bendice a todos gracias gracias muchas gracias gracias En el que está allá, no tienes más que vida para vivir. En el que está allá, no tienes más que vida para vivir. Jesús está aquí. Y ahora en las calles vaya mirando. La bandera de la gloria es Jesús. Muchos que nos dan, porque no lo ven. Siempre, 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 siempre. Siempre, 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 siempre. En el que está allá, no tienes más que vida para vivir. Él está a tu lado diariamente. Él está a tu lado. 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 Gracias por ver el video.